Hablando de dimensiones, hay algo importante que es la nueva conceptualización del trabajo por cuenta propia. En la norma actual, la norma que se encuentra vigente, los trabajadores por cuenta propia pueden ser o no propietarios de los medios de trabajo. Eso afecta y va en detrimento a los trabajadores que contratan, que no son dueños de esos medios, solamente ellos aportan su fuerza de trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista tributario tienen la misma carga de impositivos y esto naturalmente no debía ser así y es uno de los elementos que lo resuelve estas normas nuevas porque los trabajadores por cuenta propia van a ser los que son propietarios de esos medios. Ese es el TSP. Ese es el trabajador por cuenta propia. Y como es un empleo, tiene que ejercer cotidianamente esa actividad. A diferencia de como pudieran ser las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no europeuarias que pudieran tener dos, tres establecimientos en dependencia, en el caso específico del trabajador por cuenta propia, es para ejercerlo de manera autónoma o con los trabajadores que contrata, pero allí en ese mismo lugar. Y ahí se ratifican dos excepciones que vienen de las normas anteriores, de los arrendatarios de vivienda, que sí, no tienen por qué ejercer cotidianamente la actividad, y de los arrendadores de equipos de transportación, que esas son las dos excepciones que tiene la norma. Entonces, el que tiene patrimonio propio es el trabajador por cuenta propia. Los demás van a ser los trabajadores contratados, los trabajadores asalariados por esa persona, y no van a tener condición de trabajo por cuenta propia. Esto también es bueno. Los alivia a la carga tributaria. A los trabajadores contratados los alivia muchísimo la carga tributaria. Y al trabajador por cuenta propia, que a veces tiene muchas fluctuaciones de esos trabajadores contratados, tenían que ir, hoy por hoy, a cada vez que tenían algún cambio, algún acta, alguna baja, ir a hacer un proceso de aprobación. Y en este caso, no, el que tiene la titularidad es él, y él lo que tiene que tener es el control de esos trabajadores. Y también, en correspondencia con todas las normas jurídicas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, que tienen que ver con toda la política migratoria, también hay una acotación de quiénes son los que pueden ejercer, en este caso, los cubanos que tienen residencia efectiva en el país. Que no entro en detalle, porque, bueno, aquí se realizaron recientemente también, con la participación de la Dirección de Migración y Extranjería, una mesa redonda con un amplio nivel de información. Pero estamos bajo el concepto de que esto es un empleo. Y usted ve, ese es el empleo, y está aquí en el país, está trabajando.